¿Qué onda la banda más verdera? ¿Todo bien? Yo tengo piola La hago corta, hoy vamos a reaccionar a un tema de el Jordan 23 El tema se llama Yo te vi mirándome El Jordan la anda rompiendo, amigo Está sacando unos temones, el vago Vamos a ver qué onda el temita Quiero escucharlo y después opinar Para no hacerla larga en la intro Se está usando mucho esto, amigo De ir con la cámara así Y que se vaya como trabando todo Me gusta, me gusta como quedan los videos Yo te vi mirándome Provocándome Tu pelándote Yo perreándote Entró otro palo, ojo El Jordan era mucho Yo te vi mirándome Y ahora entró así Me sirve, ojo No me sirve, ojo Y ahora entró así No, 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 no No, no, no 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 La primera vez que veo, o no sé si hay otro, o si es la primera vez que hizo el Jordan 23 un video muy plaza, digamos, así con la parejita en una plaza, tranqui, yo vi muchas mujeres, vi boliche, el único que vi ahí también con gente tranca en el obelisco que hizo en Argentina, con John C me parece. Jordan, ¿se llamará Jordan? ¿O se puso Jordan por Jordan el 23? Es que la cabeza en este momento me está haciendo un cortocircuito. Cuando está solita, encerra en su pieza, me piensa en los amiguitos a conversar, ¿qué? ¿Querés que la lleves a recorrer la Europa? ¿Toma 20 lugares pa' que gasten ropa? Yo sé que escuchando mis temas, las olitas de toca, quito. Amigo, no sé por qué mi cabeza dijo que iba a decir eso. ¡No la mojes! ¡Esto es chile, amigo! ¡Qué chile, qué lindo pa' este! ¡¿Qué chile, amigo? ¡Qué chile! ¡Qué chile! ¡Qué chile, chile! ¿Esa es su nueva menina real? Confirmenlo en los comentarios, amigo, es solo una actora que la hizo aparecer en el video Bueno, mira el Jordan, amigo, la rompió con un video más family friendly El video, la letra, bueno Es algo que a mí me reciba igual lo que hace el Jordan Mal Y vos tampoco me digas que no, ¿en cuántos parties lo habrás bailado al Jordan 23? Tema... 9, 8 de 10 Está ahí Me gusta, pero el Jordan tiene muchos más virales Pero el Jordan tiene unos temones que voy a decir Hermano Y si es la primera vez que ves uno de mis videos Suscribite, que no te cobro nada, mami Que como tal país, imaginate En todos lados te cobran Así que nos vemos en otro video Chau chau